Hola, hola a todas chicas y chicos, bienvenidos sean todos ustedes a mi canal. Mi nombre es Karen y hoy les traigo este maquillaje, como ven aquí, súper sutil, súper delicado, apropiado y bello para este día de San Valentín, por si tienes ahí, por ahí, una cita con tu novio, con tu amigo, con tu media naranja, con el futuro esposo, no sé, con quien sea o hasta para ti solita. Muchísimas gracias por hacerle click a este video, espero que te agrade. ¿Cómo quedó el maquillaje? Ya saben que aquí siempre hay tips, así es que si quieres verlos, quédate ahí y comenzamos. Me gusta hidratarme los labios, ahorita estoy usando este que es de la marca Birth B y quiero recomendárselos al 100% porque es buenísimo, me encanta que tiene un tinte y van a ver ahorita, es un color que de repente te da ese como tono, así como que de labios carnositos, pero con color... Ahora las sombras que vamos a estar utilizando va a ser solamente una y va a ser un poquito como rosadita porque queremos todavía incorporar esos colores para el día de San Valentín. Voy a estar colocando este rosita, como pueden ver, este rosita, este miren, este rosita voy a colocarlo en una brocha como esta y voy a solamente ponerla en el párpado de mi ojo a toques solamente en ese lado una brochita como esta y voy a comenzar a difuminar acercándome a la cuenca de mi ojo lo que estoy haciendo es difuminando, a la misma vez estoy esparciendo el color un poco hacia arriba, pero no tanto y le estoy quitando la intensidad al color a la misma vez vamos a optar por poner el delineador ahorita que nuestra piel no tiene nada de maquillaje, ni base, ni nada entonces ahorita es cuando a mí me gusta ponerme el delineador especialmente cuando eres una principiante se me hace que es muy importante que lo hagas yo estoy usando el de la marca Wet n Wild siempre mi favorito, me encanta este es un delineador, me fascina por la flexibilidad que tiene y también la facilidad que es al aplicar solamente va a ser muy delicada la línea que voy a poner no quiero que sea muy exagerada vean, es una línea bien, bien pequeñita y vamos a conectar si ven como acuesto no necesitas tener buen pulso para esto si acuestas el pincel el plumón o sea, lo vas a acostar no lo vas a hacer derecho lo vas a acostar lo vas a ir acostando haciendo rayitas pegándolo junto a la línea de pestañas nunca puede faltar tu hidratante yo uso este de L'Oreal Collagen es mi favorito me lo puedo poner en los párpados de los ojos lo puedo poner en todo mi rostro yo ya previamente me apliqué este hidratante pero solo se los quiero mostrar se los voy a dejar en la cajita de descripción por si gustan ir a comprarlo yo uso el que no tiene fragancia ahora voy a usar este y este viene siendo un protector solar de 70 pero a mí me gusta mucho siento que me ayuda bastante como si fuera una privada de maquillaje lo he estado haciendo desde el verano chicas y chicos y me ha funcionado muy bien así que es por eso que no lo dejo de usar también quisiera que yo sé que varios de ustedes son nuevos a este canal y no conocen que yo tengo un canal de vlogs pero sí tengo un canal de vlogs y yo sé que muchos de ustedes no les gustan los vlogs tal vez nada más les gustan este tipo de videos y estoy de acuerdo con ustedes a mí también me encantan y por eso se los hago a ustedes porque me encanta complacerlas pero también quisiera saber quisiera que ustedes me llegaran como a conocer un poquito más sin tener que ir a ver mis vlogs si no tienen ganas si no les gustan si simplemente no es tu tipo ok hablando y maquillándote Karen por favor seguimos con este viene siendo una prebase también pero que le ayuda a rellenar todos esos poros dilatados que tenemos en la piel este es buenísimo me encanta miren acá ya está uno que ya usé ya se acabó totalmente también se los voy a dejar en la cajita de descripción entonces yo solamente tomo y siempre comienzo a ponérmelo aquí donde sé que tengo los poros súper dilatados y si te ayuda bastante te lo garantizo es muy es yo diría que es muy similar al aquel de la marca Tacha este yo lo compré una vez solamente porque se me hace que si es un poquito elevado de precio y siento que ese de Elf hace lo mismo solamente lo compré una vez y jamás volví a comprar ese volví a comprar compré este descubrí este de Elf y ya con este me quedé entonces ya que que rellené bien ahí yo me paso a todo el rostro pero yo lo hago por esta razón lo hago porque yo tengo la piel muy reseca pero quiero que sepan que de la marca Elf también tiene uno similar pero para la piel grasa y yo les recomiendo que lo utilicen porque te va a ayudar bastante a que tu base de maquillaje se quede puesta en tu piel por el mayor tiempo posible las prebases eliminan la apariencia de los poros atenúan las arrugas y las líneas de expresión hay algunas prebases que ocultan todo eso como los granitos y tal también hay algunas que igualan el tono de piel aparte aportan muchísima luminosidad si ese es lo que tu buscas también lo que hacen es que unifican la textura y hacen que se vea más suave más tenua aparte por supuesto y por la razón que muchas usamos la prebase de maquillaje que prolonga la duración del maquillaje y hay algunas que hidratan como en este caso la que yo les estoy recomendando muchas también ahora ya protegen contra los rayos solares a veces si puedes puedes llegar a pensar pero no puede ser un paso más para la rutina de la aplicación del maquillaje pero es una parte muy importante así es que no la omitan de verdad si tienes diferente tipo de piel ya sea ya sea mixta ya sea grasa ya sea súper reseca un poco reseca solamente reseca durante ciertas estaciones del año pero siempre una prebase te va a caer como anillo al dedo porque hay diferentes y tienen muchísimos beneficios que nos ayudan a nosotras las mujeres siempre tenemos que esperar a que los productos ahora sí que se sequen y no estarlos mixteando yo he visto en ocasiones que se ponen esto y luego se ponen el otro y luego se ponen la crema y luego el otro y todo o sea no dejan que se adhiera a la piel cada líquido haga su trabajo vamos a estar usando esta base de maquillaje que es la Born This Way es una base muy bonita este viene siendo en el color vainilla va a sentarse muy ligeramente en tu piel nunca queremos que la base de maquillaje penetre obviamente eso no es bueno pero queremos que se sienta ligera en la piel que se vea también muy ligera y que solamente haga relucir más aún tu belleza entonces ahora sí voy a comenzar la aplicación y a mí me gusta distribuirla en toda la piel primero otro tip cuando estén aplicando la base de maquillaje asegúrense que en los lados donde ustedes sientan que tienen más arruguitas por decirlo así yo en esta sección que he notado que ahorita ya con los años me río en esta parte de aquí se me comienzan a arrugar bastante aquí obviamente las marcas de cuando uno se ríe aquí aquí en medio yo trato de aplicar la menor cantidad de base de maquillaje en esas áreas la menor posible porque recuerden le vamos a aplicar el polvo y que sí y el robo y todo eso entonces hay que ser delicada mano delicada y ligera al colocar la base de maquillaje en esos lugares que no queremos que se enfatice más lo que no queremos que son como arruguitas y todo eso pero ya que tengo esto ahora sí me gusta aplicarme mi corrector y yo uso el Born This Way también de la marca de Too Faced lo que hago es esto voy a colocar algunas botitas ok vean que solamente metí el corrector una vez aquí como sé que se me enfatiza tanto lo que es mi arruguita acá no voy a ponerme tanto solamente así y lo voy a dejar que se seque para que se me haga más fácil al difuminar ¿por qué? porque si lo hago ahorita siento que todo está tan mojado que se empieza a absorber todo en la esponjita quiero que se absorba pero no todo porque aquí es donde yo necesito mayor cobertura si tú no tienes tanta ojera entonces no necesitas que esperarte pero yo sí yo tengo bastante ojera quiero que el producto sí me llegue a cubrir lo más que se pueda pero a la misma vez sí quiero que se absorba porque en esta área no podemos tener tan saturado de maquillaje porque se empieza a grietar si aún así se grieta ahora imagínense con tanto tanto producto pues se grieta más he tratado anteriormente de maquillarme con los tutoriales de las hermosas jovencitas que se maquillan y yo quiero el maquillaje que me quede como ellas pero hay que estarnos maquillando yo siento de colores tengas la edad que tú tengas maquillate con los colores que a ti te gustan porque se vale no hay edad para colores no hay edad el maquillaje es un arte entonces y no tiene edad pero sí creo que cuando ya somos un poquito tenemos nuestra piel ha cambiado siento que sí es importante maquillarnos de la manera que nos ayude y nos beneficie el maquillaje ¿no? entonces a veces vemos jovencitas que se maquillan con muchísimo polvo que hacen el horneado y que esto y que se aplican esto y se aplican y dice yo quiero hacerlo así para que quede el resultado como ella pero muchas de las veces no no nos funciona hablo por mi propia experiencia prefiero hacerlo de la manera que se vaya a ver bonito sutil natural pero a la misma vez que se vea que traigo maquillaje ok bueno ya hablé mucho y no les estoy enseñando nada así es que ponde en acción lo que voy a hacer es que ya que siento que se secó un poquito voy a agarrar un espejo este espejo lo pongo más acaltito esta brocha así que no se me olvide ya la metí al polvo este es de Laura Mercier pero es especialmente para lo que es debajo de aquí de los ojos ya que usé un lado uso el otro quiero empezar a remover un poquito de ese corrector ustedes vieron que usé solamente lo poquito que le saqué ese corrector dura bastante está súper pigmentado no es tan grueso y me gusta que me da la facilidad de difuminar sin tener que tener que estar apurándome porque se seque entonces eso me gusta me gusta que si le da hidratación aquí debajo de de mi ojo voy moviendo la esponjita el chiste de tener el espejo acá arriba es que no mires hacia abajo pero a veces se me olvida ahorita especialmente que estoy haciendo el tutorial y bajo la mirada pero debes de no bajar la mirada es por eso que usas el espejo de esta manera y es por eso que tienes ya la brocha lista con el polvo vamos a quitarle el residuo y vamos a comenzar a sellar para que se empiece a secar y se selle todo eso que acabamos de aplicar y no se hagan tantas grietas con este yo también alcanzo a sellar esta porción este lado miren este lado también lo sello con este mismo polvo porque es súper ligero ok le estoy dando tiempo que se seque muy bien perfecto ahí está entonces ya no hay tantas grietas como si no hubiera si no hubiera hecho este paso ustedes vieran como me llenaría de grietas aquí oh no si de por si tengo ya mi brochita lista de nuevo me la pongo aquí y volvemos a hacer lo mismo acá discúlpenme si estos pasos son repetitivos pero recordemos que aunque haya una nueva suscriptora nuevo suscriptor yo quiero que se vaya de aquí conociendo los tips que yo tengo para todos ustedes mil disculpas si sienten que esto se les hace repetitivo que digan Karen esto ya no los mostraste el otro día si chicas y chicos pero hay personas que hay nuevas y que estoy segura que tal vez les gustaría saberlo por favor déjenme saber qué es lo que a ustedes les gustaría saber de mí qué les gustaría que yo les contara porque también quiero hacer maquillajes donde yo me siente a platicar con ustedes y no solamente les hable de tips aparte de los tips pero también que les platique entonces por favor déjenme saber porque como les digo las que ustedes ya me conocen de los vlogs pues me conocen y aparte me preguntan ahí ahí les contesto pero las que no les gustan los vlogs también quiero estar aquí para ustedes y que me conozcan también ok voy a poner algo aquí porque si no toda me me lleno de este polvo y voy a sellar este es el de Wet n Wild les he dicho previamente que me encanta y vamos a comenzar a sellar porque ya le dimos tiempo a la base del maquillaje a que se secara para que a la hora de aplicar el polo no se sienta como lodo y todo se haga todo como pastos queremos que cada cosmético haga su trabajo y hay que darle el tiempo para que se seque ahora si comienzo a usar mi lápiz ya ven que hace rato me limpié las cejas ahorita solamente voy a rellenarlas y las voy a rellenar con este lápiz de Wet n Wild ya nada más sigo la forma que utilicé a la hora de limpiarlas el polvo para el contorno yo uso el de Hoola ya se me está terminando y una brochita como esta tengo el polvo no me lo he retirado si vieron el que me apliqué y comienzo a aplicar de esta manera ahora si como que de aquí hacia arriba si ven como comienza a darle como ahora si como forma a mi rostro hago lo mismo de este lado no lo voy a hacer aquí sino aquí arriba vamos a comenzar el crecimiento del cabello de aquí para acá ahora si yo la nariz no la contorno no le hago nada porque siento como que a veces queda hasta peor de lo que quieres hacer solamente para darle un poco de color le pongo algo no les olvide el rubor vamos a ponerlo acá hasta arriba solamente para darle color pero no queremos esos cachetitos rojos tanto si ven que se pasa aquí en la cámara se ve todo súper rosa porque tengo diferente iluminación que cambié mi tocador en otro lugar y la ventana la tengo aquí me da bastante luz tengo no tengo la caja de pestañas pero es de la marca Kiss y uso el Duo es mi favorito es el que menos me da como alergia y voy a ponerle en la línea aquí en la bandita de las pestañas para que este look se vea súper súper natural yo les recomiendo que solamente se enchinen sus pestañitas de aquí abajo para que se vean súper súper natural todo el asunto sus ojos van a ser más más despiertos más abiertos más jóvenes les recomiendo que solamente usen un Rimmel aquí abajo de sus pestañas y van a verse súper preciosas pero yo no tengo chicas yo soy honesta yo no tengo pestañas aquí abajo son diminutas o sea no existen no existen entonces yo uso un lápiz y uso este que es un lápiz Col que se llama Col estos lápices son como si fueran un tipo carbón lo vas a colocar y no te va a dañar nada no te van a molestar no van a interferir con tus dentes de contactos no te van a dar tanta no van a ser irritantes este tipo de lápices este es de la marca NARS pero lo puedes comprar de cualquier otra marca yo sí voy a usar eso y no voy a ponerme tanto solo poco darle la ilusión de que tengo pestañas pero si ven como cierra el ojo lo cierra pero si yo no me pongo esto si se ve medio raro lo mismo que no tengo ni una pestañita para poder le poner Rimmel vamos a colocar aquí y vamos a ponerle aquí abajito un poquito solamente como para darle ilusión de que ahí hay pestañas bueno y ahorita como pueden ver ya casi tenemos todo listo lo que voy a hacer es también peinarme me voy a lasear el cabello aquí con ustedes ya que tengo casi todo dije casi todo porque nos falta el iluminador a mí me encanta es este de Maybelline este es el Master Chrome es un poquito si tú tienes un poquito tu piel un poco más apiñonadita más oscurita que la mía te recomiendo este es muy bonito por eso quiero darle opciones a todas no nada más a las que tengan el color de piel más claro o más oscuro quiero darle a todas este discúlpenme que esté tan feíto porque lo uso bastante es el de la marca Wet n Wild les he hablado siempre de este es mi favorito es el único casi que tengo porque es el único que me gusta he comprado otros pero no me gustan me gusta muchísimo este me gusta la pigmentación que tiene y lo que voy a hacer es tomar la brocha vamos a cubrir lo que es en medio del rostro para que el spray no caiga ahí y no enfatice lo que vienen siendo los poros que se puedan ver dilatados ya durante el día entonces vamos a hacer esto y también no queremos que moje las pestañas vamos a tapar si vieron la chica nada más como aquí en el lado uso mi brochita y comienzo a colocar no sé si se alcanza a ver les digo que con eso de que tengo cambio aquí de luz porque tuve que mover de esta manera mi cama entonces mi tocador entonces bueno ya estoy tengo otra tengo otro tipo de iluminación vamos a hacer lo mismo acá no queremos mojar las pestañas me gusta colocarlo aquí para engrandecer un poquito dar la ilusión de que estamos engrandeciendo los labios y ya está lo que viene siendo el iluminador solamente cuando utilices el gloss utilízalo aquí no lo lleves hasta las esquinas de los labios porque si no se te va a empezar a correr y después va a parecer que tienes como saliva que se te está cayendo se corre siempre se corre ¿saben por qué? ¿cuál es la razón por la cual no les hacía videos? aquí en este canal es porque no me había ido a hacer las uñas acrílicas y me daba así como que cosilla ¿no? como que ay no ¿cómo voy a decorar? ¿cómo voy a hacer videos de maquillaje con estas uñas tan décimas que tengo porque yo tengo las uñas muy frágiles entonces se me rompen bastante se me quebran bastante y yo decía no sé qué cómo cómo qué vergüenza pero en realidad yo creo que no a todas las personas les les le ponen atención que si traigo las uñas de una manera u otra creo que están aquí por contenido y eso es lo que más importa entonces dije ¿sabes qué Karen? comienza este año dejando todos esos prejuicios y cosas y y deja de pensar por las personas entonces fue que dije ¿sabes qué? hoy es cuando hoy me voy a hacer mi video y que nada me pare chicas y chicos así es como queda el look espero de todo corazón que lo hayan disfrutado por favor no se les olvide suscribirse a mi canal apretarle a la campanita de notificaciones y darle like al video que de verdad me ayudarían muchísimo ahora sí me despido muchísimas gracias por haberme acompañado mi nombre es Karen y nos vemos hasta el próximo video adiós hasta el próximo video chen